Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo totalmente diferente a lo que suelo subir habitualmente y resulta que voy a comentaros qué es lo que va a pasar con el canal en los próximos dos meses. Bueno, yo ahora estoy trabajando así que bueno, me va a ser un poco complicado el poder subir todo el contenido que salga actualizado o que salga cualquier cosa nueva. Ya sabéis que mañana empieza la temporada 5 de Fortnite y aparte también empieza el evento nuevo de la Horda que es algo que me gustaría jugar pero bueno, tendré que dedicarle más tiempo sobre todo el fin de semana. Vale, entonces bueno, debido a mi horario me va a ser complicado subiros las cosas en el momento. Por las noches no podré jugar ya así que tendría que ser un rato al mediodía entre la 1 y las 3. Ese es el margen que voy a tener para poder subir algo y si no pues ya a la noche un rato antes de cenar. Entonces eso, que sepáis que voy a seguir subiendo el contenido. No en el momento, lo tendré que subir más tarde. Así que en principio eso, que sepáis que no voy a dejar el canal parado. Habrá así que alguna semana que esté de vacaciones así que dejaré cosas preparadas. Tengo preparada la serie del Darkseiders que la tengo terminada, incluso la película también, para subiroslo durante estos dos meses. Vale, así que iré dejando cosas. También os dejaré algunas partidas del Battle Royale que también tengo preparadas unas cuantas. Y también algunas partidas que me habéis pedido del patio de juegos. Tengo tres grabadas, pero bueno, supongo que entre que las edite y no, pues a lo mejor se quedan uno o dos vídeos. No sé cómo quedar la cosa, pero bueno. Más o menos ya os podéis hacer una idea de que vais a tener contenido durante estos próximos meses y nada. Todo lo que vaya saliendo, pues bueno, lo iré subiendo cuando pueda. Y bueno, también tengo pensado, vale chicos, iros agregando, como os había comentado en algunos comentarios algunos. Lo haré después de terminar de trabajar, vale, justo después del 14. A partir de ahí, pues bueno, ya subiré un vídeo explicándoos cómo lo vamos a hacer, cómo os voy a ir agregando y todo para que, pues eso, para que podáis jugar conmigo y que todos... Y poder subiros al canal con vosotros. Que la verdad que no estaría nada mal. Así que nada chicos, en principio esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like. Podéis irnos al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.